¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Francia en la que llegamos al punto donde se va a ir suscitando a través de todos esos problemas de monarquías, donde el rey no le daba la seriedad al pueblo, a la nación, de tener miras al progreso. Se va a empezar a suscitar pues esos movimientos que van a llevar a una revolución. Esa revolución francesa que se le va a dar el nombre de revolución a toda esa serie de convulsiones, esas transformaciones y cambios de carácter tanto político, social, que se fueron sucediendo fuertemente, fuertemente en la nación de Francia durante toda la década, desde 1789 hasta 1799, que él va a ir dando y que trajeron como consecuencia pues la muerte realmente de la institución y toda esa estructura social ancestral y van a dar nacimiento a otras instituciones con estructuras y de otros modos ya más diferentes. Aquí vamos viendo las múltiples causas que dieron origen a toda esta revolución francesa entre las tremendas desigualdades, como habíamos comentado, entre los diversos extractos de pueblo francés. Esa desigualdad social, económica, cultural, todas esas políticas van a atraer diversos movimientos que van a causar un espanto en todo ese pueblo francés, toda iba a ir comenzando de una manera pues se puede decir que ordenada y pacífica, que pocas personas se dieron cuenta de lo que se estaba transformando, de lo que estaba pasando realmente en la nación, porque había toda esa desigualdad, entonces no se podían notar esos pequeños cambios que se hacían y que van a ir incubando toda esa, pues todos esos contextos de gente intelectual que va a ir formando teorías de la política, de los sociólogos y de todos esos transformadores que van a ir dando lugar a todo esto, quienes iniciaron una espantosa reacción ante la situación predominante. Entre los precursores podemos ver que habían expuesto diversidad de ideas. Todas estas ideas de la soberanía del pueblo y de las doctrinas que habían, los derechos de los hombres principalmente, y que van a ir marcando que Adam C. Smith y en sus investigaciones sobre la naturaleza y las causas de todas las riquezas que se estaba haciendo en la nación, pero que no llegaba al pueblo. Eso va a ir haciendo, que se vaya haciendo todo ese espíritu de ir incubando las leyes, leyes para proteger e ir formando una doctrina política de la separación, tanto de los poderes y de los Dionisios de Diderot, que emprendía toda esa magna obra de la enciclopedia. Acuérdense en que habíamos comentado de todas esas ideas de Diderot, de tener la cultura para poder llegar al conocimiento y la comprensión de la razón. Aquí es donde se va a ir haciendo, y que por medio del movimiento de las enciclopedias, que fue para ir recabando después de la imprenta, todos los, en qué dependían los oficios, donde fue una función que se fue haciendo casa por casa para lograr toda esta enciclopedia que llevó casi 21 años. Esos 21 años de estudios exhaustos, en los que aquí vamos a ir viendo que van a tener una colaboración con intelectuales los más distinguidos de esa época. Esta obra, que fue una verdadera odisea, esta enciclopedia como la que ahora conocemos, aquí nos vamos a ir dando cuenta que va a ser, en cierta forma, una tribuna para la propagación de dicha revolución. Esta revolución francesa, al derrocar la monarquía francesa, estaba presente el rey Luis XVI, monarca más bien, se puede decir que era bondadoso, pero su carácter era débil, y pues no le interesaba, o no sabía cómo llevar realmente al país, y lo estaba llevando, pues a la destrucción. Aquí nos vamos a irnos dando cuenta cómo a partir de que se va rodeando de gente capaz y de esa voluntad poderosa de poder ayudar al pueblo, pero con una presión de intereses criados por el propio aunado al parlamento que le hace renunciar, sucediéndole Necker, que era un banquero que también tenía ese concepto de dominación al pueblo, y que pues realmente no ayudó. Fue así como llegó en 1788, en el que Rey convocó al Estado General para que se reunieran, hacía más de 150 años, que no se reunían todas estas gentes y que no se hablaban los representantes del pueblo, quienes van a ir formulando todas las peticiones que el pueblo necesitaba, pero que se negó los derechos a hacerlo, en lo que va a ir formando, pues ya descontentos a través de esto, y entonces decidieron constituir una asamblea nacional. Esta asamblea nacional, en nombre del 97% de los franceses que estaban interesados en que esta asamblea se llevara a cabo, fueron aumentando el tono de las demandas al rey, y los mal consejeros que tenía él alrededor, mandando cerrar pues todas las salas de sesión, la asamblea nacional, y se van a ir trasladando entonces a un lugar llamado El Juego de la Pelota, en donde siguieron las sesiones, oponiéndose a la voluntad del rey, Luis XVI, quien solamente comentó, bueno, si no quieren irse, pues quédense. Finalmente, el día 14 de julio de 1789, un grupo de agitadores logró que el pueblo se sublevara atacando y tomando el castillo, la bastida, bastilla, y que era para el pueblo como un símbolo odioso del preso. Sin embargo, la caída fue tomada como un símbolo que todavía perdura hasta la época. Recordemos que el 14 de julio es por tal motivo la fiesta nacional de los franceses. Aquí nos vamos a ir dando cuenta en este brevísimo estudio que se está tratando de ir viendo cuáles fueron las causas que fueron originando a esta revolución francesa, y que a través de todos estos espacios va a ir permitiendo tener una visión más sintetizada de aquel terrible pero importante acontecimiento que fue la Revolución Francesa. Y que aquí vamos a irnos dando cuenta cómo se va a ir marcando todos los acontecimientos que van pasando. Ya hemos dicho que fueron los intelectuales los quienes prohigaron que toda esta revolución francesa, aún antes de que se hiciera esta, entre ellos figuraban Juan Jacobo Rousseau, el filósofo y educador suizo de ascendencia francesa perteneciente al grupo de los enciclopedistas, porque de ahí es donde va a partir toda esta sublevación que hemos estado comentando y que es importante conocer sus obras como el discurso sobre la desigualdad de los hombres y el contrato social, que de eso vamos a hablar un poquito más. El contrato social que contribuyeron a toda esa agitación de conciencia de los franceses van a ir constituyendo pues a una revolución que no vio. Aquí vamos a ir viendo que a través de todo esto, los estados generales eran ese punto de reunión con quienes se suponía que se representaba a todos esos pueblos que se estaban dando. Aquí vamos a ver todas esas figuras importantísimas como los que vamos a ir mencionando poco a poco y que se van a ir haciendo esas figuras en la ilustración que era el primer movimiento y que va a llevar a esa revolución francesa. Una de las figuras, Maximiliano Francisco y María de Robespierre, abogado, juez y gran orador con quien se le apodaba el incorruptible, miembro de un grupo de los jacobinos y que va a formar parte tristemente del célebre comité de la salud pública que estableció esa época de terror en la que se va a instituir la guillotina. Aquí vamos a ir hablando porque eso va a ser tan importante que así le van a cortar la cabeza a todos esos reyes y que va a ir formando que sin embargo todo este pueblo francés es que ya estaba pues cansado de todas esas orgías de sangre que se estaban suscitando. Esa máquina de terror fue desmontada a finales de la revolución francesa, viró hacia la derecha para reconstruir y destruyó el poder legislativo que se le había asignado a todo ese consejo de los ancianos y del consejo de los 500. Ese poder ejecutivo, es decir, el poder verdadero queda en manos del poder del directorio que solamente sobrevivió cuatro años. Se aproximaba ya el 18 brumario el 9 de noviembre de 1799 año octavo de la república en la que Napoleón Bonaparte, vencedor de Egipto va a ir a derribar todo este directorio y que vamos a ir comentando a través de la época napoleónica. Pero aquí es importante todo este estudio de qué significaba realmente la revolución mexicana y que todo esto que se está marcando a través del descontento de un pueblo, de movimientos de intelectuales, desde lo de la imprenta de Gutenberg, de la enciclopedia y de todos estos personajes que van a llevar a la revolución francesa que entre comillas eran mazones. Porque todos esos movimientos mazónicos son los que llevan a tener ese concepto de igualdad, fraternidad para un pueblo en el cual se va a ir reflejando todo ese sentimiento de una nación que está inconforme. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo capítulo. ¡Gracias!